El rango normal está entre 50 a 70 nanogramos por decilitro, cuando quieres tener unos niveles de salud normales. Pero cuando tienes una condición de cáncer, diabetes, presión alta o alguna patología, tienes que aumentar los niveles de vitamina D3 en tu cuerpo. Entonces, hay que subir la dosis. Los niveles tendrían que estar de 70.